¡Viva, viva, viva la central! Si pasa a tercera mano puede hacer ¡Bum! ¡Esplota! Sí, así que como yo lo considero Como yo lo considero Que prácticamente mi célula, mi embrión Yo lo necesito para seguir desarrollando este cuerpo triunfante Que es Copa Mientras tanto vamos inmediatamente La nota del momento Liga Deportiva Universitaria 11 títulos Ha pasado por manos de técnicos brasileños Como Gómez Nogueira Como Paulo Massa Por técnicos chilenos de la talla de Pellegrini Técnicos argentinos como Edgardo Bausa Uruguayos como Jorge Jorge Y ahora el técnico oriental también de ese país Pablo Repeto Pero hay otros técnicos que también le han dado a Liga Deportiva Universitaria Pero lo que identifica esta querida institución Es que realmente ellos sienten el fútbol como un espectáculo Como un marco de creatividad Por algo la abordadora Vamos con los 11 títulos de la abordadora El equipo más internacional de todos los tiempos de nuestro medio Con el triunfo entre el club esporte de ley Liga de equipo logró sumar 11 títulos funcionarios Mismos que recordamos a continuación El primero fue en 1969 Derrotando a Everest de Guayaquil 3 por 1 En 1974 y 1975 Logró el primer bicampeonato De la mano de Leonel Montoya como entrenador Contaba con figuras como Pablo Carrera, Oscar Subía, Walter Maenzo, Adolfo Bolaños, entre otros Después de 14 años Llegó el cuarto título en 1990 Cuando derrotó 3-1 a Barcelona Con goles de Hans Ortega y Carlos Berrueta 1998 Fue el año de la quinta estrella Derrotó 7-0 a Emergen Quito Con goles de Ulises de la Cruz Eduardo Hurtado, Alex Escobar Y un autogol de Pavel Caicedo En 1999 Lograba el segundo bicampeonato De la mano del chileno Manuel Pellegrini En 2003 volvía la gloria deportiva a la U Que había atravesado momentos amargos Jorge Fosati fue el entrenador encargado De manejar un gran equipo Para que salga campeón Su octavo título llegaría En el torneo Apertura 2005 Ganó la etapa de 18 partidos Todos contra todos El minó a Olmedo Deportivo Cuenca en semifinales Y en la final 3-0 a Barcelona El club era guiado por Juan Carlos Sobritas En 2007 Edgardo Bausa fue el encargado De alcanzar la novena corona El club contaba con figuras Como Norberto Arauj Escalada, Cristian Nara, entre otros Para el 2010 Nuevamente Edgardo Bausa Conduciría a la décima estrella Jugó la final ante Melec Derrotando en la ida Pero cayendo en la vuelta Con un global de 2-1 Concediendo el título A Liga de Quito Finalmente el 2018 La corona número 11 Empatando a Emelec en Guayaquil Y derrotando a 1-0 en Conciano Salud campeones Para Copa Informó Andrés González Y vamos inmediatamente Con el justo reconocimiento Al técnico Pablo Arrepeto Que tiene dos años de contrato Con Liga Deportiva Universitaria Llegó al cuadro Merenga a mitad Del año anterior Y contra viento y marea Incluso Con algunos recalcitrantes Seguidores de esta institución Que decían que Liga Pues jugaba feo Que su fútbol Pues no encantaba Finalmente Le da la corona Número 11 Y yo creo que En estos dos compromisos De cierre Con el club por Emelec Hubo algunos reencuentros Con esa siguiente Con esa raíz De ese fútbol encantado Fascinante Que demostró Que el efecto de perdedores Intentar jugar bien Y particularmente Defenderse con la pelota Porque sabe que es el objeto De su trabajo El técnico ganador Con Liga Deportiva Universitaria El profesor Repeto y su perfil Pablo Eduardo Repeto Aquino Nacido en Montevideo, Uruguay Un catorce de marzo De mil novecientos setenta y cuatro Ha sido el nombre Encargado de devolverle A los hinchas de Liga La alegría El entrenador Charrua Ya tuvo un paso exitoso Por el fútbol ecuatoriano Y ahora con el equipo Universitario Lo ratificó Fue el primer entrenador En ganar y eliminar A Boca Juniors En la bombonera Y a River Play En el Monumental En una misma edición De Copa Libertadores Como entrenador Empezó en el Fénix de Uruguay Después pasó por Cerro Blooming de Bolivia El dos mil doce Llegó a Independiente del Valle Donde sacó grandes resultados Llegando a la final De la Copa Libertadores De América Emigró al Vanillas De Emiratos Árabes Unidos Retornó a Sudamérica Para dirigir a Olimpia Y desde el dos mil diecisiete Asumió el mando En Liga de Quito Pablo Repeto Un nombre hecho para triunfar Hoy lo demuestra Con Aú Para Copa Informó Andrés González Y vamos ahora De regreso Sánchez Con los nombres Esos chicos Vestidos de corto Que fueron por momentos Gladiadores Que en estos momentos También fueron artistas Fueron hábiles Con la redonda De un equipo Que tuvo esa capacidad De reinventarse Ante ausencias lamentables Por varios partidos Partiendo hasta de su golero Adrián Gavarini Que prácticamente Maquilló la ausencia De uno de sus hombres Históricos Que ha dejado marcas En Liga Deportiva Universitaria Goleador continental Goleador de la Copa Sudamericana Goleador del año anterior Como Hernán Barcos Sin embargo El equipo apostó Por lo colectivo Por lo grupal Y aparecieron también Algunos valores individuales Como Juan Luis San Angonó Anderson Julio Johan Julio Y el Chiqui Guerrero Que le dieron Por momentos No solamente la eficacia Sino también Esas notas mágicas De la abordadora Los once del campeón A pesar de que A inicios de año Fueron criticados Varios jugadores De Liga de Quito El conjunto universitario Supo reponerse De varios momentos Y sus jugadores Aprovecharon las oportunidades Que el profesor Repeto Les brindó En el arco Adrián Gavarini Fue el cerrojo blanco Siempre estuvo presente Y fue clave durante todo el año En defensa José Quintero Hernán Pellerano Frantín Guerra Cristian Cruz Aramaron una sólida defensa Adicionalmente Con hombres como Anderson Ordoñez Kevin Mindo Horacio Salaberry La media cancha Se vio siempre copada Con jugadores como Jefferson Intriago Edison Vega Jefferson Orejuela Anderson y Johan Julio Más Fernando El Chiqui Guerrero En delantera Hernán El Pirata Barcos Aportó el primer semestre Después Juan Luis San Angonó Tomó la responsabilidad Y respondió Gastón Rodríguez Y Martínez Borja Fueron opciones del campeón Liga de Quito Y una plantilla Que hoy celebra La consecución De una nueva corona Más que merecida Para la copa Informó Andrés González Y ya mismo Carlos Y señores televidentes Venimos con el detalle De la copa Libertadores de América Y lo que fue el sorteo Muy bien Ya volvemos Después de la pausa Ya regresamos Y un eh Y Or 아침 D Yu Y Y Y Y